Johnny Depp y su exmujer Amber Heard vuelven a los tribunales, esta vez en Estados Unidos para acusarse mutuamente de difamación. El juicio en Fairfax, una pequeña localidad del estado de Virginia, cerca de Washington, comenzó con la selección del jurado. Depp y Heard ingresaron al juzgado sin dar declaraciones. El caso que enfrenta a Depp de 58 años y Heard de 35 será transmitido en vivo. Se espera que ambos rindan declaración junto con los actores James Franco y Paul Bettany y el magnate Elon Musk, entre otras celebridades. La demanda surgió de un artículo de opinión escrito por Heard y publicado en el diario The Washington Post en diciembre de 2018, en la que se describe a sí misma como una figura pública que representa la violencia doméstica y dice haber sido acosada por la sociedad después de sus denuncias de agresión. Tras la publicación de este artículo, Depp, que niega haber golpeado a su esposa, presentó una demanda por difamación contra Heard, reclamando 50 millones de dólares en daños y perjuicios. Depp acusa a Heard de buscar publicidad positiva para sí misma antes del estreno de la película Aquaman en la que tenía un papel estelar. Heard contrademandó y pidió 100 millones de dólares. Dijo que sufrió violencia física desenfrenada y abuso a manos de Depp. Se espera que el juicio dure varias semanas.